Entre el 14 y el 17 de noviembre se ha celebrado en Valencia el segundo encuentro internacional de centros de enseñanza en español que ha reunido a un grupo de agentes de turismo idiomático compuesto por responsables del departamento de lenguas de diversas universidades e institutos de enseñanza del español de países como Rusia, Japón, Canadá, Reino Unido, Suecia e Italia. Tras el encuentro tenían la opción de elegir entre diversos post-tour, viajes de familiarización para conocer mejor diferentes destinos en España. Castellón competía con Salamanca y Madrid, destinos ya consolidados dentro del turismo idiomático, siendo no obstante nuestra provincia la opción más solicitada. Dentro de la visita a Castellón la primera visita ha sido a Segorbe, donde tras recibir al grupo por parte del gerente del patronato local de turismo Miguel Volumar, se les acompañó a conocer los lugares de interés turístico más representativos como el Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos, Museo Catedralicio y Museo del Aceite, además de explicación de todo el conjunto histórico artístico. Esta actividad se engloba dentro del trabajo de promoción turística del municipio que se está llevando a cabo en la actualidad. El gerente del patronato local de turismo, Miguel Volumar, y el personal de la oficina de turismo han intensificado en los últimos meses la comercialización turística de Segorbe, organizando reuniones con agentes turísticos que pueden ser agentes de viajes, asociaciones, colegios y cualquier colectivo que pueda organizar visitas en grupos para ofrecerles y enseñarles el destino Segorbe en todo su conjunto como patrimonio histórico, cultural, eventos, naturaleza, gastronomía y artesanía, con visitas programadas por todo el municipio. Volumar comentó que a día de hoy, Segorbe cuenta con un potente escenario turístico que se ha ido realizando en los últimos años y en la actualidad es el momento de, como dice el refrán, quien siembra, recoge. Segorbe se ha convertido en un referente turístico de interior dentro de la comunidad valenciana, pudiendo adaptar los productos a todos los mercados y públicos, tanto para visitas de día como para personas que permanezcan más tiempo alojados en los diferentes alojamientos, según apuntó Volumar. Para finalizar, Volumar concreto que la dinámica en los próximos meses va a ser seguir contactando con agentes que mueven turismo, como puede ser los municipios punteros de costa, receptivos de cruceros, agentes de viaje u organizadores de eventos. Y cerrar el nuevo plan de diseño de producto de Segorbe para poder presentarlos a los empresarios turísticos de Segorbe y la comarca en el próximo mes de diciembre o principios de 2012, y que sirva de herramienta de trabajo para los próximos años.